La ciudadanía no ha variado de manera notoria su evaluación respecto a la gestión del presidente Sebastián Piñera. Mientras en marzo el mandatario alcanzó un 42% de aprobación, en esta ocasión bajó un punto quedando en 41%. El rechazo por su parte se mantiene en un 49%. En el desglose de estos resultados, destaca que la metropolitana es la región que más cuestiona la capacidad del presidente, llegando al 53% de desaprobación en comparación con el 46% registrado en regiones. El gobierno comparte cifras similares a las de Sebastián Piñera con un respaldo del 42% y un rechazo del 49%. Las áreas que mejor se evalúan son las de relaciones internacionales, la educación y la economía, mientras que las peores son el transporte público, la salud y la corrupción. En lo que respecta a los ministros, Lorenz Goldborn continúa liderando las aprobaciones con un 85%, seguido de Joaquín Lavín con un 78%, Luciano Croscoque con un 72% y Carolina Schmidt con un 69%. La encuesta abarcó a 1.107 casos, 503 de ellos de Santiago y 604 de regiones, correspondientes a hombres y mujeres mayores de 18 años de todo el país. El estudio cuenta con un 3% de error y con un 95% de confianza.